Buenas tardes, buenas tardes, Aleviel. Esta situación que se vive aquí en San Marcos, tengamos más de dos semanas con estos problemas. El agua negra, vea, vea. La calle principal de San Marcos, vea, vea. Ando cruzan niños por ahí, vea. Nadie competente de enfrentar eso, vea. Vea, frente con más dos bailes, vea. El agua negra, vea. Mira cómo sale esa agua negra.